¿Ami? ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Ami! ¿En dónde has estado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Trotando? ¿Con esas botas? ¡Oh! ¿Te refieres a mis velozapatos 3000? ¡Son lo último en tecnología de zapatos para correr! ¡Ami! ¿Dónde has aprendido esta perezo? ¿Hacer qué cosa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ami? ¡Hola chicos! ¡Hola! Estaban enviando la habitación. ¡Ami! ¿Qué era todo eso? ¿Todo qué? ¡Ya sabes! ¡La cosa que tenías! ¡Esa cosa! ¡Y el elefante! ¡Ami! ¡Ya tienen tantos sueños! ¡Que ya están soñando! ¿Ami? ¿Ami se unió al circo? Esto solo significa una cosa. ¡Dejar a la banda! ¡Prepárense a morir, fenómeno! ¡Apa! ¡Apa! ¡Ami! ¡Ami! ¿Qué he hecho? ¡Yo nunca quise! ¡Oye! ¡Está delicioso! No es Ami. ¡Es pastel! ¡Ah! ¡Feliz banda aniversario! ¿Una fiesta? ¿Para nosotros? Sí, he estado trabajando de payaso para ahorrar y hacer esta maravillosa fiesta con pasteles especiales para celebrar el aniversario de Puffy. Ay, es muy conmovedor. Nada, no fue nada. No estabas jugando videojuegos mientras conducías, ¿verdad? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es esa música? ¿Y por qué conduces con los pies? Verás, la razón de esto es muy interesante. ¿Qué fue eso? Deben ser las luces de las vegas. No puedo esperar a llegar a cenar. Algo me dice que nosotros haremos la cena. ¡Allá! Los experimentos están por comenzar. ¿Los experimentos? No pueden experimentar conmigo. Me salen moretones. Buen intento, Jerry Cola. ¿Quién será el primero en divertirse? ¿No podrías al menos lavarlo primero? Ahora, el siguiente. ¡No, se los suplico! ¡Les daré todo lo que gusten! ¿Chocolates? ¿Telas? ¡Ay! ¿Un contrato de grabación? ¡No, no! ¡No quiero! ¡Uma Kenji! ¡Cuidado de la tortura! ¡Oye! ¡Ay, Yeohon! ¿Por qué no molestas a alguien de tu tamaño? ¿No estuvo tan mal? ¡Quiero irme de aquí! Por regresar a Kaz a su estado humano seminormal Y nosotros les agradecemos por tocar su música e inducirnos al fabuloso rock ¿Quién diría que este videojuego nos salvaría el pellejo? ¿Mueron asquerosos alienígenas? Chicas, saluden a Armonía, ganó el ultraconcurso de fans de Poffy a Mikumi Soy su fan número uno Al menos le caemos bien a alguien Pero me asas amo Por eso he dedicado mi vida a memorizar los detalles más intrincados e íntimos de sus vidas ¡Se los dije! Por eso les hice un par de hermosas mayonetas móvicas ¡Qué heridas! Y asombrosamente reales Dan miedo si me lo preguntas Chicas, ¿tienen algún regalo para Armonía para agradecerles su adoración por ustedes? ¿Qué tal una guitarra eléctrica autograndeada? ¡Oh, guau! ¡Es demasiado agradecimiento! ¡Una pluma morada! ¡Una pluma morada! ¡Ay, me encanta! ¡Soy la niña con más fuerza en el mundo! ¡Muchas gracias! ¡La pondré en una edicina! Yumi, ¿tienes un regalo de bajo costo para Armonía? ¿Una impresión de mis dientes? ¡Oye, tranquila! ¡Diente lita! ¡Gustan mis dientes! ¡Niña, estás arrugando mi ropa! ¡Ok, fan número uno! ¡Gracias por visitarnos! ¡Arigato! ¿Qué estás haciendo allá adentro? ¡Oye! ¿Por qué traes puesta mi pijama de conejito? Pensándolo bien, no quiero saber ¡Saquemos a esta huelescantetina de aquí! ¡Pedazo! 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 ¡Ya! ¡Toma eso, malvada lámecaras! ¡Pero soy lupa número uno! ¡Esta huelescantetina de aquí! ¡No puede ser posible aquí! ¡Soy lupa número uno! Bueno, supongo que ya no será nuestra fan número uno No sé qué opines Pero yo la extraño ¿También yo? ¡Arigo por ella! ¡Oye! ¡Arigo! ¿De dónde salieron estos babosos? Parece que es una competencia del nuevo superjuego de cartas. ¡Estúpido! ¡Tenemos muchísima suerte! Si con suerte quieres decir desafortunadas y avergonzadas, estoy de acuerdo. ¡Saluden al Rey Sam! ¡El mayor campeón de estudo! La única forma de decidir quién se quedará con su majestad es jugando cartas. ¡Es hora del duelo! ¡Ajá! Esta carta es perfecta para mi primera parte. Con ella, no sólo podría atravesar su defensa, sino atacar sus puntos de vida. A menos que tenga una carta más poderosa, lo cual es muy difícil. Pero, si tiene una carta más poderosa, ¿tendrá la suficiente fuerza para detener la tarde? Tal vez se va a poner la boca abajo y cerrarla para alzarla junto con otra carta. ¡Oye! ¡De preferencia para este siglo! ¡Bien! 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 ¡Ya pelean conmigo! ¡Así es! ¡A mi chaste! ¡Bien! 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 ¡Bien!